Te propongo un juego de cartas, Gabriel. A ver. Es quién es más de izquierdas, el juego. Voy a repartir unas cartas que tienen el rostro de personajes políticos. Vale. Y el que tenga las cartas que es más de izquierdas, gana. Pinta bien. ¿Eh? A ver qué es lo que te toca. Yo soy malísimo, ¿eh? Las cartas, aviso. Empiezas tú. Joder, macho. Venga, va. Pujol. Esta te la vas a llevar, ¿no? Joder. Tú y yo creo. Sí, ¿no? Sí. Mira. ¿Tú qué crees? ¿Que es de izquierdas, de derechas, pues de montes? No lo acabamos de tener claro. Es que sí. A ver, sí que es cierto que tiene o ha planteado conjuntamente con otros líderes algo revolucionario, se podría decir, como es la autodeterminación de un país. Pero bueno, también, y no pasa nada, ¿eh? Yo creo que hay que llevarlo con naturalidad, con normalidad. Representa un espacio político que vota históricamente o vota históricamente posiciones de centro derecha, liberal, conservador y no pasa nada porque también sin ese espacio es que no se gana. O sea, nosotros lo llevamos con orgullo incluso que la derecha catalana o el centro derecha o el centro catalán hable de república. Es un éxito. Yo me siento muy cercano a gente como Turull, que seguramente a nivel social estamos las antípodas en algunas cosas, ¿no? Va, me la voy a llevar. Haz tú. Este no lo has votado, ¿eh? No, este no. No lo ha votado nadie, de hecho. Tengo dudas, ¿eh? Pero voy a jugármela. Si pones un vaso... Voy a jugármela. Te la llevas. Joder. Es más de izquierdas casado que el rey. ¿Tú al rey quién quieres que vota? Buena pregunta. A ti no. A ti seguro que no. Pero es que al otro tampoco. Hombre, la gente verá que es que no tengo muchas más alternativas, ¿eh? Va, no, no, voy a meterle, va. Me la llevo yo. ¿Ah, sí? Claro. Uriol es transversal, es de todos y todas. Va, yo. Uno que lo único que le falta es casi casi el PNV, por estar. Que no descartes nada, ¿eh? Por él, ¿eh? Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. Hostia, ¿eh? No, te la llevas. ¿Tú qué dirías? ¿Te la llevas? Me la llevo. Yo es que lo he conocido. ¿Y? Tela. Tela marinera. Y Felipe es business. Los dos son business. Bueno, ahí está un poco serio. Bueno, Arnaldo, hombre, no sé. Fácil. ¿No? La llevo. Tú, tú. Tú, tú. Me la llevo. Yo nunca había hablado con él y hablé por teléfono con él y tal. Y recuerdo que me dijo algo que cada vez recuerdo más, que en aquel momento tampoco lo tuve muy en cuenta. Que me dijo, el político tiene que estudiar. Estudie, 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 estudie cada día. Lea cada día. No crea que ya está. No se quede con el mensaje. No se quede. Estudie. Y es lo que intento. Y todo este rollo para decirte que te la llevas. Me lo has puesto fácil. Pues la última, Pablo Iglesias. Joder. Creo que está trucado. O sea... Oye. Grande también, Pablo. Si depende de las cartas, soy más de izquierdas que tú, ¿eh? Con algo más, ¿eh? Está más amañado.